Mi nombre es Eric Beltrán y me dedico a hacer teorías y a visualizarlas. En esta ocasión es un pequeño ensayo auditivo. Es una colección de sonidos, canciones, ediciones, delays, reverberaciones en torno a lo que es la velocidad y qué significa que algo, más bien las cosas, basado en la idea medio mística, de que todas las cosas están en diferentes velocidades. Y para uno poder entrar a apreciar esas diferentes realidades paralelas, uno necesita generalmente estimulantes. Obviamente hay muchísimos estimulantes y me interesa particularmente uno que es el discurso.